El momento es de una emoción y belleza incomparables y se desarrolla entre constantes ovaciones y vítores a Franco y a Perón, a la Argentina y a España. En la emoción del acto se evocan las palabras de la embajadora de Armonía, que es la esposa del presidente argentino, llegada a España para decir, en el lenguaje conciso y conmovedor de la mujer, su deseo de que la paz reine e impere para todo el mundo, que se borre la inquietud, que reaparezcan la sonrisa y el bienestar. Correspondiendo a este deseo, la vieja España, representada aquí por mujeres de todas sus provincias, muestra su cariño y su gratitud a la hija de un pueblo nuevo y fuerte, con el que nos unen indestructibles lazos de sangre, de idioma y de fe. Y eso dicen también los aplausos y los vítores que pueblan el ancho espacio de la Plaza Mayor de Madrid cuando la ilustre dama argentina abandona con Franco el escenario de la maravillosa fiesta. Ávila de los Caballeros, en la vieja Castilla, se dispone a recibir a la esposa del general Perón sin otro adorno que la pátina de los siglos sobre sus piedras ilustres. Es esta una señal de arrancia aristocracia que sólo pueden lucir las ciudades viejas. Se alza Ávila sobre una eminencia rocosa dominando el valle de Amblés, batida más que bañada por el viento y la luz. Y es así, Fenicia y Romana, escenario de luchas entre moros y cristianos, reedificada por Alfonso V, cargada de historia y de tradición, verdadero museo del pasado. Como en todas partes, la población aburense tributa a la ilustre viajera el más cariñoso recibimiento. La acompañan al recorrido la esposa del jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco. Así como en diversas visitas a los templos y a los monasterios, el director general de Bellas Artes, don Juan de Contreras, marqués de Lozoya, explica los detalles característicos de la histórica población. Siempre entre aplausos y constantes muestras de cariño, doña María Eva Duarte sigue su marcha por la vieja ciudad castellana en unión de todas las autoridades del cortejo. Ávila, conmovida con la visita de la ilustre dama, vibra de manera inequívoca al unísono de los demás lugares que ha recorrido. Las almenas del histórico castillo de la Mota se recortan en el cielo de Medina. Sus murallas, que antaño constituyeron inexpugnable fortaleza, son abrigo para la escuela de mandos de la sección femenina que es visitada por la esposa del general Perón. Recibida por altas jerarquías, se informa detalladamente de la labor cultural que allí se desarrolla. Las afiliadas forman en honor de la ilustre visitante que tiene palabras de gentil elogio para las patrióticas enseñanzas del castillo. Segovia luce al sol de junio con sus bellos paisajes y sus piedras románicas. La ciudad está engirnaldada y cubierta de banderas. Los antiguos monumentos, entre los que descuellan la catedral gótica y el acueducto romano, esperan la llegada de Doña María Eva Duarte de Perón. En la clásica plaza del Azoguejo, junto a la famosa fuente que en la leyenda construyó el diablo, se ha congregado toda la población y las autoridades militares y civiles, así como las fuerzas que rinden honores. Las segovianas, ataviadas con sus trajes típicos, hacen entrega de flores y toda la ciudad compite y rivaliza en sus muestras de adhesión y entusiasmo con diversos regalos y ofrendas. Entre constantes ovaciones y vítores, Doña María Eva saluda conmovida a la multitud que no cesa de aclamarla. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial levanta sus sillares en el limpio aire de Castilla y evoca la memoria de Felipe II, que concibió la idea de levantar este monumento para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín y para cumplir la disposición de Carlos V, que le pidió erigiese un sepulcro donde reposaran sus cenizas y las de su esposa Doña Isabel. En torno a su piedra berroqueña se extiende el terraplén de la lonja y los bellos jardines. Luce su estilo dórico, sus tejados de pizarra y la severa grandeza de sus torres, cimborrios, capiteles y frontispicios. La esposa del general Perón, acompañada por Doña Carmen Polo de Franco, inicia su visita. Como en todos los lugares españoles que recorre, es recibida con las máximas muestras de cariño y simpatía. En unión del ministro de Educación Nacional y de otras autoridades y personalidades, entra en el monasterio con arreglo al protocolo que rige para los jefes de Estado. El recorrido es tan detallado como minucioso, interesándose fervorosamente la viajera por todas las riquezas históricas que el monumento encierra. Algunos detalles de las habitaciones de Felipe II. El presidente de la Diputación de Madrid le hace entrega de una bandeja de plata repujada que representa la reconquista de Granada por los reyes católicos. Una misma escalera da acceso al Panteón de Reyes y al Panteón de Infantes. Campea sobre la puerta la inscripción donde dice cómo este es el sitio dedicado por la piedad de los Austrias a los despojos mortales de los católicos reyes de España que aguardan el día ansiado bajo el altar mayor consagrado al Redentor del linaje humano. El ministro de Educación Nacional y el director general de Bellas Artes dan explicaciones acerca de los detalles artísticos e históricos del Panteón. Doña María Eva sigue recorriendo con el séquito diversos lugares del monasterio, entre ellos el llamado Jardín de los Frailes. Este jardín está suspendido sobre bóvedas apoyadas en pilastras que forman nichos, capillas y asientos. Sus escaleras hacen juego con la fachada de las torres. La ilustre dama argentina contempla con fluición el bello paisaje y después de hacer grandes elogios de la severa y armoniosa arquitectura del monasterio da por terminada su visita. ¡Gracias! ¡Gracias!